Sentiste mi razón, me hiciste creer que mi forma de vestir era una provocación Nunca me dejaste ser, decidiste por mí y ahora estamos acá, vamos a ver qué decir Hoy voy a matar tu mente, suicida, podrida, vas a arrepentirte de lo que me hacía Qué bueno tenerte de frente, quiero ver cómo pagas el precio lentamente Iban a encontrarme tirada en algún lado, iban a decir ok, entonces qué le habrá pasado Qué habrá hecho, dónde estaba, cuándo fue, qué le pasó, quizá todo esto ya a mí más lo provocó Sabía lo que hacía, dónde iba y dónde estaba, te parece normal perseguirme la madrugada Esto es por mí y por todas, quiero hacerte sentir lo que yo siento ahora